Instituto Tecnológico de Colima, Taller de Construcción 2, Arquitecto Gerardo Galindo, Acabados en Muros Exteriores e Interiores, Equipo 2, Carla Sánchez Ramírez, Jorge Lam Santos, Rogelio Álvarez, Mario Cuevas Loza, Aldo Aguirre Galván, Jorge Messina González, Johnny Zamora Bracamontes y Mario Gómez Díaz. Introducción. En el siguiente trabajo de investigación se darán a conocer los diferentes tipos de acabados que existen, tanto en muros interiores como en muros exteriores, así como también se hablará de los materiales que se utilizan en los diferentes acabados y sus características, las herramientas y el personal que realiza estos trabajos, al igual que se darán a conocer la simbología que corresponde a los planos de acabados en muro. Contenido. Generalidades de tipo de acabado, definición y características. Planos de acabado con simbologías. Relatar cuáles serían las características que deberían tener. Tabla de especificaciones de cómo se realizan los trabajos, con base, intermedio y final. Qué avance y condiciones se debe de tener en obra para poder intervenir con los trabajos de este acabado. Personal que forman la cuadrilla y rendimientos. Herramienta y equipo a emplear. Aspecto de seguridad a considerar en el proceso del trabajo. Entrevista a un arquitecto. Entrevista a contratista o maestro de obra. Y entrevista a un arquitecto. Generalidades del tipo de acabado, definición y características. Qué es un texturizado. La pasta texturizadora es un recubrimiento texturizado fabricado a base de resinas acrílicas, arena de CLC y pigmentos. Los texturizados decorativos son técnicas que se aplican en interiores y exteriores, con el objetivo de darle a nuestras paredes un aspecto renovado. Es un producto de fácil aplicación de diversos acabados y texturas, formando una película resistencia de larga duración. Para darle diferentes acabados, esta pasta se utiliza en diferentes herramientas. Algunos acabados son paladio. Recubrimiento tipo estuco veneciano, de apariencia veteada y acabado lustroso y brillante, de gran elegancia. Permite de producir las más antiguas y finas técnicas decorativas europeas, con una extensa gama cromática. Elaborado abajo de copolímeros acrílicos, cargas minerales refinadas, pigmentos orgánicos e inorgánicos, aceites vegetales y aditivos. Craquelado. El craquelado es un fenómeno de deterioro común en pinturas antiguas. Consiste en la aparición de grietas que en los casgos más graves llegan a fragmentar la capa de pintura y desembocar en su desprendimiento. El craquelado se produce naturalmente por la contracción gradual y despareja de las distintas capas de pintura. Colocando una capa de base sintética y otra encima de pintura de base acuosa, se obtiene más este efecto. Se puede utilizar indefinidamente de colores según el efecto que quiera aplicar, dependiendo de los trazos que hagan con las pinturas, aparecen las grietas en el sentido que los haya realizado. Gozas. La rugosidad mientras más falta de uniformidad es, más atractiva y original se torna convirtiéndose en un bello acabado de pared. Por ello, hay que aplicar sobre la pasta algunos punteados que hacen con una brocha de punteado que se adquiere en tiendas de ferretería. Es un método similar al gotele, pero se hace más rápida y cómodamente, y resulta igual o más atractivo como acabó de pared original. Para coleado. Para hacer esta textura, se utiliza una pasta y se aplica de forma circular texturizada. Cáscara de naranja. Es un sistema texturizado aséptico compuesto por dos productos, cáscara de naranja y vitroceal HR. La cáscara de naranja es un recubrimiento sin grano a base de copolímeros, acrílicos, cargas, pigmentos, adictivos y conservadores. Vitroceal HR. Acabado protector transparente a base de agua con polímeros 100% acrílicos, que le imparte resistencia y estabilidad al sistema. Si requiere protección antibacterial, en lugar de vitroceal HR. Usar el sanicial. Aplicación. La superficie debe ser limpia, seca y completamente lisa. Aplicar con llana de acero inoxidable, formado una capa de espesor uniforme. Inmediatamente pasar el rodillo, cáscara de naranja, en forma vertical, horizontal e inclinada para dar la textura y desaparecer las marcas pasadas del rodillo. La última pasada del rodillo, hacerla debajo, hacia arriba. Rallado en diversas direcciones. Para tener este acabado, se aplica la pasta y después, con un rodillo, con rayadura o con un cepillo, se pueden tener estos diferentes acabados en la pared. Cemento pulido. Es un tipo de pavimento continuo. Esto se refiere a que no son baldosas aisladas como el mármol, granito o grés porcelánico, sino que ese material se aplica directamente sobre el muro autonivelado, produciendo un muro continuo. Este efecto de continuidad resulta ideal para las casas contemporáneas, ya que buscan producir sensaciones de amplitud, de espacios y luminosidad o mi presente. El cemento pulido consiste en una capa de cemento refinado al que se aplique un producto colorante que después se pule con una máquina especial y se aplica una capa protectora. Existen multitud de colores que pueden ser usados, aunque los más habituales suelen ser el gris y el blanco. El acabado tiene siempre un efecto difuminado ligeramente, veteado debido al propio cemento que da un toque de estilo precioso a este tipo de suelos. Acabado rústico. Es un recubrimiento a base de mortero cemento arena que se aplica en proporción de uno de cemento y cuatro arena sobre el muro de bloc o de ladrillo de barro. En dicho mortero va integrado el gansón, que es el que finalmente marcará el texturizado. A este tipo de acabado se le pueden dar variedad de colores según el que el cliente desee y estos colores solo se le agregan a la mezcla. Es un proceso de fabricación empleado en la manufactura cuya finalidad es obtener una superficie con características adecuadas para la aplicación particular del producto que se está manufacturando. Esto incluye más no es limitado a la cosmética de producto. En algunos casos el proceso de fabricación puede tener la finalidad adicional de lograr en el que el producto entre en especificaciones dimensionales. Acabado en porcelanato. El porcelanato es un producto cerámico de alta calidad para cubrir pisos y muros. Ideal para zonas donde se requiere la más rigurosa especificaciones técnicas de dureza y alta resistencia. Baja porosidad y mínima absorción de agua. Unida a unas excelentes cualidades estéticas, el porcelanato copia fielmente el diseño de materiales naturales mucho más caros como la piedra y el mármol. Apenas absorbe el agua es resistente a factores diversos del clima, en particular las heladas. Rado en mármol. El mármol es una piedra natural, caliza, cristalizada, compactada que se formó de sedimentos cálcicos de esqueletos de animales, lodos, conchas y vegetales en los lechos acuáticos que se endureció por grandes presiones y calor en el transcurso de millones de años y emergió con los movimientos tectónicos encontrándose desde las costas hasta los altos del Everest. El recubrimiento de paredes tanto interiores como exteriores, por su gran belleza y por la sensación de limpieza que transmite su brillo. Aunque en caso de acabados exteriores hay que tener en cuenta que el agua de lluvia acabará degradando su superficie con el paso del tiempo. Forrado en cantera. Es muy utilizada en la construcción como recubrimiento y manufactura de elementos decorativos, tales como fuentes, chimeneas, columnas, etc. Debido a su gran belleza, colores y terminados únicos. Sabemos que su mantenimiento y cuidado son de igual importancia. La cantera es un material poroso que tiene absorber agua y otros líquidos. Esa humedad proporciona el crecimiento de microorganismos que manchan la piedra y le impregnan de malos olores. Además, en zonas de clima frío, la humedad absorbida puede provocar la ruptura de la piedra al expandirse el agua congelada. Por ello, es recomendable tratar la piedra con selladores químicos que impiden la entrada de líquidos al tiempo que mantienen las otras características físicas de la piedra, como apariencia y tacto. Ladrillos rojos aparente. Los ladrillos de buena fabricación tienen que ser sólidos, resistentes y sin fisuras, y que se puedan cortar de un simple golpe de paleta. La forma debe ser homogénea, compacta, luciente y exente de basura. No deben estar demasiado cosidos o muy poco cosidos y blandos, ya que pueden desmodernarse fácilmente. En resumen, el ladrillo debe tener una buena hechura, color uniforme, sonido claro y seco cuando se golpea. El ladrillo brinda muy buenos resultados estilísticos, además de prácticos y permiten utilizar diversas técnicas constructivas. Loca volcánica. Como es sabido, la piedra volcánica es un material originado por una emoción gaseosa de cristales, desechos, pumitas y lapillo, en estado semifunido que se deposita y se cementa en una pasta de fondo de elementos de cenizas de vidrio volcánico. La piedra volcánica, por sus características vítreas y esponjosas del material que lo componen, y por la presencia de los huecos, posee propiedades que lo convierten en un aislante térmico acústico resistente al fuego claramente superior, y que no se obtiene con otros materiales naturales de construcción. Roca de rocas Laja o piedra laja, en general es una roca plana, lisa y poco gruesa. Algunos la describen como una roca sedimentaria que se separa fácilmente en tablas planas debido a la estratificación en los yacimientos. Tapices Este revestimiento ofrece grandes posibilidades decorativas. En la actualidad existen muchas clases de tapices con diferentes características, y dependiendo de su composición y cualidades podrás elegir el que más te convenga. Papel normal Es un tapiz compuesto exclusivamente de papel, ideal cuando se quiere renovar con frecuencia, ya que su duración es de dos años aproximadamente. Se recomienda para tapizar muebles y la calidad depende del grosor. Cuanto más grueso será más duradente, resistente y lavable. Si eliges un papel normal, ligero, una vez colocado en la pared, puedes reforzarlo con una capa de polivínilo, el cual lo endurece y lo convierte en lavable hasta con jabón neutro. Debes elegir los que sean resistentes a la luz, porque de lo contrario se pueden amarillentar y envejecer más rápido. Espumante vinílico Tiene la misma composición, durabilidad, resistencia y lavabilidad de los estucados. El acabado que tienen estos textiles es una imitación de pintura al óleo. Los mejores diseños son los acabados como pasta ralladas, temple picado o gotele. De preferencia debemos buscar aquellos que sean porosos. Papel japonés. Está hecho a base de pajas de arroz mezcladas con papel y su acabado es el de un fino trenzado parecido al de las canastas. Por sus tonalidades neutras y ocres, se recomienda para tapizar las paredes. Es el más duradero y resistente de todos los papeles. Cuidándolo adecuadamente puede durar toda la vida. Con el tiempo se endurece, se vuelve más resistente y va adquiriendo patina, lo que lo hace más elegante. Aunque es lavable, la forma más sencilla de limpiarlo es pasándolo en la aspiradora. Papel de tela. Estos están elaborados en un soporte de papel cubierto por una capa textil. La calidad, duración y resistencia de los mismos dependerá de la tela. Los hay muy elegantes y delicados como el morae o el chantun, que tienen un acabado perfecto, pero necesitan de mucho cuidado y no duran mucho tiempo. Pero también podemos encontrar otras variedades resistentes duraderas y lavables. Algunas tienen una capa de espuma entre el papel y la tela, que aísla el ruido y la humedad por medio de una película plástica, haciéndolas un material térmico recomendable para habitaciones frías. Se puede lavar con jabones neutros, pero las de telas finas de preferencia debemos limpiarlos con la aspiradora para que la tela no se manche. Papel de corcho. Como su nombre lo indica, este papel se compone de una fina lámina de corcho adherida al papel. Puede durar muchos años y es el más resistente a la humedad por su porosidad. Se utiliza en habitaciones donde se requiere aislar ruidos. Pintura. Vinílica y acrílica. Estas pinturas son de fácil aplicación. Están compuestas por resina sintética que se haya emulsionada. Son perfectamente lavables y su limpieza es sencilla. Las pinturas vinílicas y acrílicas destacan específicamente por su rapidez de secado. Se caracterizan por ser inodoras o poseer un olor muy suave. No son inflamables y al trabajarlas no expiren vapores que causan intoxicación por inhalación. Al secar modifican ligeramente su tono y en el caso de las pinturas vinílicas adquieren brillo. Para su dilución se requiere agua, así como para la limpieza de los utensilios empleados con su aplicación. No obstante, una vez secada son resistentes a la misma. Pieza de vidrio. Vito. Block. Pieza de vidrio translúcida macizas o huecas que se obtienen por el prensado de una masa fundida de vidrio en unos moldes de los que toman su forma. Se destina a la construcción de pisables y parámetros verticales. Estos bloques de vidrio pueden ser simples, constan de un solo elemento macizo que ha sido constituido en el molde. Dobles. Formados por dos elementos independientes que soldados entre sí dan lugar a una sola pieza con cámara de aire. Utilización. Es una pieza para decoración de interiores y soluciones constructivas capaz de confinar la firmeza de un muro con la elegancia del vidrio. Cualidades. Las propiedades de estos bloques le permiten reunir aislantes acústicos y térmicos con un alto grado de transmisión luminosa. Pieza de vidrio. La primera está marcada con letras del abecedario. En segundo plano, la simbología de muros está marcada de forma general con una sola descripción. Habla de especificaciones de cómo se realizan los trabajos con base, intermedio y final. Especificaciones de acabado Paredes En dormitorios se puede encontrar lo que son las repelladas, empastadas y con pintura blanca para interiores En baños, repelladas, empastadas y con pintura blanca Ducha con porcelanato de piso o techo Sala comedor, repelladas, empastadas y con pintura blanca para interiores Cocina Repelladas, empastadas y con pintura blanca Balcones, repelladas, empastadas y con pintura blanca para exteriores Bodegas, repelladas ¿Qué avance y condiciones se deberá de tener en obra para poder intervenir con los trabajos de este acabado? Para realizar estos trabajos de acabados en muros interiores y exteriores, la obra debe de estar en obra blanca Esto quiere decir que la obra ya está lista para colocar los acabados finales Ya que todas las instalaciones se encuentran terminadas Aunque depende del arquitecto y del tipo de material que se colocará en los espacios Algunos empiezan a colocar estos acabados en obra gris para ahorrar tiempo en el proceso de acabados ¡Gracias! ¡Gracias! Personal que forman la cuadrilla y rendimientos El personal que conforman la cuadrilla en este tipo de trabajos depende de la persona contratada Ya que en algunas ocasiones lo que colocan las texturas trabajan individualmente Y los que colocan los diferentes tipos de piso en los muros son el pegapiso y su ayudante Pero de igual manera el personal que se contrata para la realización de esos trabajos Depende del arquitecto o contratista que esté llevando la construcción A continuación les mostraremos unos ejemplos del rendimiento por cuadrilla Y las personas que las integran en diferentes acabados Paleta o palustre Es una herramienta de forma triangular Es usado para partir el ladrillo con la punta y para agarrar Extender y recoger el mortero Paletín De forma análoga al interior aunque más pequeña Se emplea para acabados tanto de la fábrica como de revoques y de ensayezados Espátula Es una herramienta utilizada para aplicar el mortero en paredes En pocas cantidades y sobre todo para reparar pequeños defectos o remates cuidadosos Llana Es una chapa de acero de forma rectangular perfectamente plana Se utiliza sobre todo para aplicar el enfosado y el enlucido También sirve para sujetar una pequeña cantidad de mortero o yeso a la hora de aplicar con la espátula Llana dentada Es una chapa de acero de forma rectangular plana En la cual tiene uno de los extremos destacados Que sirven para poner pastas ya sean muros, losas, pisos, etc. Y sirve a su vez para realizar el acabado el cual se conoce como acabado rayado Flota esponjosa Está formada por una tabla o piezas de plástico La cual tiene una forma rectangular Y en la parte inferior de la misma tiene una esponja La cual ayuda para dar un acabado floteado Plana Es una herramienta formada por una tabla de madera y mango de madera Se emplea para aislar los revoques de montero, de cemento o yeso Rodillo Esta herramienta se utiliza para dar diferentes tipos de acabados o texturas a los muros Y sirven a la hora de emplear a pintura de la superficie Gaveta Es un tipo de cajón que utilizan los albañiles a la hora de realizar las mezclas para acabados o juntas Cortadora Como su nombre lo dice, esta herramienta sirve para cortar el piso a las dimensiones necesarias Lijas Es utilizado con el fin de hacer diferentes tipos de acabados en muros Ya que tiene una textura rugosa y ayuda a varios aspectos Ajustable a la nariz Que brinda un sello adecuado y un mayor ajuste Ideal para trabajos de lijado, pulido, barrido, embolsado u otros trabajos en los que se produce polvo Con la finalidad de evitar una inhalación de las partículas que se crean al realizar el trabajo Lentes de seguridad Se utilizan para cubrir ojos y cejas que las partículas que se liberan al momento de la realización de los trabajos de acabados Guantes de seguridad Para proteger al trabajador de todos los riesgos que se generan al manipular herramientas o materiales filosos Bordes cortantes Virutas metálicas Ciertos golpes Y otros tantos riesgos físicos El casco de seguridad es fundamental para evitar accidentes y lesiones en la cabeza Este se utiliza cuando los trabajadores aplican acabados en grandes alturas Entrevista a un arquitecto ¿Cuál es su nombre? Arquitecto Oscar Cuevas, sermeño ¿Qué tiempo lleva desempeñándose como arquitecto? 35 años ¿Trabaja por su cuenta? Claro ¿Cómo selecciona el tipo de acabados de los muros de sus construcciones? Los tipos de acabados los va pidiendo el espacio, el área al cual se va a definir para qué se le va a dar uso ¿Cómo selecciona el tipo de acabado? ¿Quién realiza este tipo de trabajo? Los realiza los albañiles, el albañil, el maestro albañil ¿Qué materiales se utilizan para realizar estas técnicas? El material puede ser yeso, también el cemento, cemento yeso o algún material epóxico de cemento ¿Cuánto se paga más o menos por sus trabajos? El trabajo de cemento es más o menos 70, 80 pesos el metro cuadrado de algún tipo de enjarre o de textura ¿Qué se pretende con este tipo de trabajo? Darle vista al muro, darle textura para poder por medio del color hacer que resalte ¿Cuáles son los acabados más comunes? Los rústicos, el rústico, el enjarre puede ser sapeado, repellado o enjarre tiroleado, liso o pulido ¿Los más laboriosos cuáles son? Los más laboriosos son los floteados y el pulido ¿Existen medidas de seguridad al realizar estos procesos? Bueno, pues los ojos, algún tipo de lente para que no les brinquen cuando se está haciendo el floteado ya que sobresalen los brumos, las piedritas más bravas, las más pequeñitas ¿Y cuáles son los que más ha empleado? El normal, pues es el enjarre, el floteado es el que más se utiliza Y en texturas, en texturas puede ser el llaneado, el llaneado es el más común Y el jalt también, el jalt también con jalt se hace en los rústicos Ok, ¿y qué herramientas se utilizan al estar? La flota, la llana Bueno, sería todo, gracias Entrevista a contratista Entrevista a proveedor Bueno, aquí estamos en Comex La avenida Tecnológico Aquí podemos ver las texturas Aquí está la extrafina Esta es una pasta extra blanca ideal para lograr aplanados por la delicadeza de su grano En los usos recomendados principalmente es para el uso de interiores Tales como habitaciones, aparadores y oficinas Aquí podemos ver varios tipos Estas son texturas tersas Aquí se pueden ver los materiales con los que se puede aplicar Esta es otra textura Textura extrafina Aquí están los materiales Aquí pasamos a otras texturas Que pueden ser para interiores también Y exteriores Aquí están los El rendimiento El rendimiento, el tiempo de secado Aplicación, acabado y disponible El precio es de 572 por cubeta Aquí hay varios colores Entre textura media Aquí podemos ver bastantes texturas Aquí está el acabado carretera Aquí está para aplicarse También el coste es de 572 pesos Texturas medias Textura media, textura Textura grosa Igual aquí están los materiales El color La aplicación En Comex podemos encontrar una Gama muy amplia De texturas Aquí están los materiales Donde todo esto lo podrás encontrar aquí A un precio muy accesible Textura grosa Aquí están los colores Este es para uso para exteriores Tales como fachadas Terrazas, entre otros El rendimiento es de metro cuadrado por litro Aquí hay varios colores Que puedes observar Y tipos de acabado Esta es lluvia Vamos a ver otras texturas Que son para interiores También Aquí está el rendimiento Tiempo de secado El tacto Este es realmente utilizado Para casas, hoteles, centros comerciales Oficinas Tanto para interiores Como exteriores Esta es la textura Cortesa Y ya vemos las últimas Que es textura única También se utiliza mucho En exteriores, interiores En climas húmedos y tropicales Aquí vemos los colores Que hay Es una gama muy alta Y La última Que es esta Esta es su forma de aplicación Los precios no varían Es de 572 Por cubeta Acá lo podemos ver Pues esto es Comex De Sevilla De Avenida Tecnológico Aquí tenemos La línea Es una línea española Y es este Este resistente a manchas Y a químicos Y eso es muy buena La línea y eso Y está saliendo muy bien No la han pedido mucho Y eso Y el El azulejo Es pasta blanca Efectificado Este Nano print Espesor 11 milímetros Resistente A químicos Y a cualquier cosa Que se le utilice Pues para Para su limpieza No es tan delicado Como otros Este Mi nombre es Felipe Rodríguez Y soy asesor aquí De Greco Estudio Y también En Greca Conceptos Manejamos la línea Marazzi Marazzi Que viene siendo esta Esta es lisa Y manejamos también Esta que tiene textura También es muy resistente Este Es pasta blanca brillante Espesor 8 milímetros Liso Y el que tiene El que lleve atrás De las mismas medidas Y su precio Es este Es español También La tecnología Y el precio Es de 489 Con este Ya con el descuento Depende de si lo Quieres ser mayor Es de 431 Y el El que tiene De 644 Y 567 Y así Depende de que De la cantidad De la cantidad Tenemos esos interiores Para Para muros De Interiores de baños Y de cocinas Y eso Que ha salido muy bueno Aquí tenemos Estos colores Combinados Y eso se ve Se ve bastante bien En lo que viene siendo Interiores para baños Y para Y para las cocinas Más que todo Para las cocinas integrales También trae Última tecnología Y eso no se mancha Y eso es O sea Así está bien Los químicos Y eso que Que usan Para su limpieza Este y este Que también Está muy bien Son colores Más Abstractos Te voy a decir Así Más como Como para Un conservador Depende del gusto Del cliente Estos son colores Más vivos Y esos Más Múltiples Se podría decir Y estos Ya más Más Pero también Son muy buenos Aquí también En Greca Conceptos Tenemos Este tipo de piso Que es el Sichetas Es el que tenemos En el piso Que es este modelo Que está aquí Que ha salido muy bueno Y eso es Esto viene en chino Y viene en italiano Es recomendable De las dos De las dos marcas Ya que también El chino Viene muy resistente Y todo eso Y también tenemos Esta Este Y este En el acabado Si checas El acabado Este Tócalo Es totalmente Liso Y checa Este Es como Tiene una textura Para Bueno Este más viene Si quieres Ese es Es lo que Utilizamos aquí Para el baño Para muros Para baño Para muros Si ves Aquel El que te enseñó Ahorita Es que es un Punto italiano Se combina Con lo que te había Enseñado Anteriormente Y ves la textura Que tienen los dos Este es el liso Y abajo Está el que viene Con una textura Como más áspera Para Para La textura Deja la grabo Acá fuera Aplicar la pasta Sin diluir Con llana En tramos De un metro De ancho Aproximadamente Para regular El espesor De la capa Utilizar La llana Dentada Craquelato Con la llana De acero Se elimina El rayado De la llana Craquelato Y se hacen Trazos Irregulares Con la misma Para sugerir El espaciamiento Del craquelado De la pasta Enseguida Se acerca Un ventilador A una distancia De 40 a 60 centímetros Para que el aire Producido Ayude A acelerar El craquelamiento De la pasta Después de aplicada Y craquelada La pasta Dejarla secar De 12 a 24 horas Para aplicar El acabado final Se le aplica El tinte Sin diluir Con brocha Pasando inmediatamente Una esponja Para hacer El deslavado Y darle Ese bello Efecto Craquelado Antiguo Descubre Paladio Consigue El tacto Liso Y brillante Del clásico Estugo Veneciano Crea Los ambientes Clásicos Y elegantes Que más Se llevan Aplicarlo Es así De fácil Prepara Adecuadamente El soporte Con emulsión Fijadora Dilúyela Con 6 partes De agua Por cada una De producto Extiende Paladio Del color Elegido Con una llana De acero Inoxidable Hasta obtener Deja secar Al menos 5 horas Antes Del siguiente paso Una vez Seca La superficie Corrige Con una Lija Del 360 Las posibles Imperfecciones Aplica Aplica Una última mano De paladio Con una Espátula De acero Inoxidable Debes Tener en cuenta Que El acabado Dependerá Del tamaño De la Espátula También Puedes Añadir En esta Segunda Mano Unas Gotas De colorante O aceite Especial Paladio Para conseguir Un mayor Contraste Deja secar Unos 5 minutos Una vez Seca La superficie Solo nos Queda conseguir El brillo Característico Del estuco Con una Espátula De acero Inoxidable En el caso De que la superficie Vaya a estar En contacto Con el agua Puedes aplicar Una mano De cera Para estucos Con un guante Si la superficie Se encuentra En el exterior Debes aplicar Barniz Para estucos Contempla Los resultados Que acabas De conseguir Con estos Simples pasos Un acabado Liso Y brillante Como el mármol Que sorprende Al tacto Y a la vista Paladio El clásico Veneciano Que más se lleva Assistir Veneciano 2 Continuir Dos resultados ¿Ese Paso De Se Viaj Roj Son Son Estados En Son 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 Gracias por ver el video 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 Para este acabado Ahora vamos a utilizar la Laila Finalmente ¿Vieron los diseños que pueden crear? Los diferentes tipos de acabados